Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar una cosa muy rara que se me ha ocurrido y es... yo siempre he tenido la pregunta de cómo es de fuerte una mascota en este juego y quería saber si una mascota puede matar a un jefe en este juego, un jefe del modo historia, ¿vale? Esta idea no se me ha ocurrido a mí, yo la vi en una fotografía en Google, o sea, vi una miniatura y salía una mascota contra un jefe y entonces dije, pues alguien habrá hecho un vídeo en su canal, no sé quién porque yo no veo vídeos de este juego, este juego simplemente lo juego y no veo nada de vídeos ni nada Así que bueno, voy a hacer lo mismo y vamos a intentar que nuestro dinosaurio Willy intente matar a un jefe, ¿vale? O sea, de hecho no sé ni cómo se hace, no he visto vídeos ni nada porque no me gusta ver vídeos de este juego me gusta jugarlo, pero bueno, se supone que tengo que ir al modo campaña e irme a un jefe por ejemplo Slenderman, Slenderman es uno de los jefes que más me costó pasarme era brutal, tiene muchísima vida, me costó mucho más que el último jefe, imaginaos, ¿eh? Así que vamos a intentar matar a Slenderman con el dinosaurio Rex, con Willy, ¿vale? Así que bueno, vámonos a ver dónde está, o sea, ahora falta saber dónde está porque yo no me acuerdo ni dónde está Slenderman, cuidado El pueblo, vale, Slenderman está en el pueblo, ¿no? Aquí No, esto es joder, empezamos perfecto, ¿vale chicos? Empezamos que no sé ni dónde está Slenderman pero bueno, vamos a irnos hacia atrás, es que toda idea tiene fallos y más las mías Vamos a ver, bosque, aquí está Slenderman, aquí sí, aquí sí, vale chicos De hecho, me dejasteis en los comentarios hace tiempo, cuando jugaba este juego hace tiempo hace mesescillos, uy, tengo la voz muy alta, no Me dejasteis en los comentarios que cómo podíais matar a Slenderman, porque a muchos de vosotros os costaba matarlo Y yo, pues, lo entiendo perfectamente porque es muy complicado, o sea, Slenderman a veces es complicado No sé si ahora han bajado el juego y ya no es tan complicado, pero antes, ostras chaval O sea, es que se te transporta delante tuyo y te revienta, ¿eh? De hecho, no sé si voy a poder matarlo con el Rex La idea es, hostia, la idea es que el Rex lo mate, ¿vale? Yo no haga nada Hombre, estoy matando a estos bichitos porque ya sé que Rex puede con ellos, fijaos Mira, fijaos ¿Veis? Uno y dos Yo sé perfectamente que él puede con ellos, ¿vale? Que mi Willy puede perfectamente contra estos bichos Pero, bueno, la gracia es que luche contra el jefe ¡Sálvame! Uf, y me salva, tío, es que pedazo mascota También podríamos utilizar otras mascotas para ver si pueden contra jefes Incluso un pajarito o una mascota muy débil Ostras, eso sería muy complicado, ¿no? Creo que puedan contra jefes, ¿no? Entonces, si pueden contra jefes, están demasiado chetadas, ¿no creéis? Vale, nos acercamos, chicos, a las últimas bajas de monstruos Para conseguir que aparezca el jefe Me da miedo porque no creo que vaya a poder, ¿vale? Además, si se muere mi mascota Si te mueres, Willy Mira lo que gracioso es Si se muere, lo que ocurre es que tarda en reiniciarse Y yo tendría que intentar escapar de Slenderman Vale, chicos Willy, ¿estás preparado, tío? Vale, me he contestado en mi mente Por los audífonos Atentos Matamos a este y... Vienes Slenderman, ¿dónde está? Vale, Willy Tío ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Vamos, vamos, yo te llevo ¡Ahí está! ¡Ay, madre mía! Que viene por mí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Veis! ¡Se ha detrás de la puerta! ¡Mátalo, Willy! ¡Me cago en todo, pero...! ¡Y no lo ataca! ¡Y no lo ataca! Pero, tío, Willy ¡Me cago en...! A lo mejor es que hay que disparar un poquito Para que Willy vea que esto es una amenaza ¡Willy, tío! Vale, chicos Confirmamos que Willy O sea, nuestra mascota Dinosaurio A ver si le disparo un poquito Igual Él... ¡No, no, 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 no! No le ataca O sea, Willy no ataca al Slenderman Le tiene miedo, creo La mascota le tiene miedo No le hace nada O sea Vale, chicos Contra Slenderman no se puede Fijaos El jefe está apareciendo todo el rato Me va a matar antes a mí Y no hace nada Mira, mira Fijaos en mi mascota ¡No, no, no, no! No hace nada, chaval Bueno, pues entonces te vas a ir al infierno Vale, chicos Primer monstruo No ha funcionado Es decir Hemos luchado contra el primer jefe Y nada O sea ¡Qué fuerte! O sea, me estás diciendo Que no puede luchar contra Slenderman Vale, vamos a irnos al último jefe del juego Y a ver qué tal, ¿vale? Vamos a irnos al último Al último de todos ¿Qué es? ¿Dónde está, tío? ¿Es este el último? A veces yo no sé ni dónde tengo que ir ¿El último, el último dónde está? Aquí, coño No, tampoco Este es el dragón Que, por cierto Con el dragón sí que no puede ¡Ah, vale! Con el dragón debería ser Una mascota voladora, ¿vale? No puedes ir contra Contra el dragón con un animal terrestre No creo que le haga nada Vale, chicos Vamos a intentarlo Esta vez Con el último jefe, ¿vale? Este jefe tan épico Que hay con estas texturas En plan Matrix, ¿vale? De hecho, es Matrix Fijaos Pero copiado, ¿eh? 100% O sea, no que se parece, no Es que se han copiado Pero bueno Eso no importa Porque mola Así que bueno Vamos a ver Matamos primero a todos estos bichitos Porque yo sé que mi Willy Puede perfectamente con ellos Atentos Willy, tío Mata a alguien de aquí No me dejes en ridículo Delante de mis suscriptores Por favor, te lo pido Venga, va, Willy Me cago en todo Que me están matando Por culpa, Willy Vale, mata a este Qué ignoración me está metiendo A que el bicho no hace nada O sea, es decir A que tampoco mata a estos jefes Entonces ya me quedo Tío, que me estoy atascando Entonces ya me quedo flipando, ¿eh? Como Willy Sí, ahora sí Willy ataca Fijaos Vale Pues lo he dicho, chicos Contra el primer jefe Contra Slenderman Hostia, qué guapo esto No ha podido O sea, o le daba miedo Slenderman O simplemente Slenderman Es amigo de los animales Claro Slenderman es Un personaje que está siempre en el bosque Entonces seguramente es amigo de los animales Y no le quieren hacer daño, ¿no? O algo así muy raro Que me acabo de inventar Pero bueno El caso es que contra Slenderman Ni de suerte Chicos Jefe Ay, madre mía Willy, tío Por favor, venga, va Que viene por mí Que este bicho se te transporta Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, Willy, mira, Willy Le está mordiendo 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 Le está quitando vida Le está pegando a Willy Usted le está pegando una paliza a mí A mí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira LOL Y lo mata, chaval Y lo mata O sea No sé si lo he matado yo con el fuego Pero el caso es que Willy O sea, nuestra mascota Es que siempre le llamo Willy Porque le puse ese nombre Hace tiempo Sí que puede ir contra El último jefe ¿Por qué? ¿Y por qué contra Slenderman no? O sea, es decir Nos hemos cargado al último jefe Solo con una mascota Y Slenderman Se queda tan tranquilo O sea No entiendo No sé cómo puede ser eso O sea, es raro, ¿no, chicos? Vamos a irnos al pueblo Al siguiente jefe Que es el pueblo En el pueblo este egipcio Aquí sale un pedazo de gigante Increíble Es muy duro Tiene un montón de vida Así que Nos puede reventar Mira, tenemos una monedita oculta Mira, empezamos aquí A ver Vamos a pillarnos una superarma Que es esta Y vamos a empezar a dar cañita Chicos Último jefe Lo de Slenderman es un poco misterio Si alguien lo sabe Que me lo deje en los comentarios Pero es un poco misterio ¿Por qué puede con todos los jefes? Y a Slenderman lo hace como si no existiera O sea, no existe para él Es raro, ¿no? Es como si fueran amigos O como si Slenderman Fuera amigo de los animales Al estar en un bosque siempre Que esto me lo estoy inventando No tiene nada que ver Pero podría ser, ¿no? O sea, tiene sentido Pero bueno A ver Por aquí matamos a este Quedan 16 personas con vida Mira, incluyendo este No tiene piernas Lo matamos Si salimos aquí fuera chicos Morimos, ¿vale? O sea, te quitan un montón de vida Y estás muerto Así que no vamos a hacerlo Obviamente O sea, simplemente en un comentario Vale chicos 12 personajes con vida Una cabeza incluyendo Y me quedo justamente sin munición Cuando viene el tonto ese Vale Estamos a puntito Yo creo que Willy Apostaría chicos Que sí Sí puede contra este jefe Los terrestres puede Pero se den de manera Una especie de fantasma misterioso O sea No Haya habido algo raro, tío Y no sé lo que es Da miedo, eh O sea, se den de manera da miedo, tío Joder Me he dejado flipado Incluso en un juego como este Tiene que hacer Tiene que dar la nota O sea Incluso en un juego como este Tiene que ser algo misterioso Más de lo normal, quiero decir Qué fuerte Vale Viene jefe ¡Ya! Atentos El jefe está Hostia, qué pedazo de jefe, tío Mira, 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 mira Pum, primer mordisco LOL De dos mordiscos Es cierto que lo tenemos en difícil O sea, en fácil ¿Vale, chicos? También es cierto Que el juego está ahora mismo puesto En fácil Así que si queréis En el próximo vídeo Utilizaría a otro dinosaurio Al volador E intentaría matar al dragón Sin tocarlo E intentaría matar a Slenderman A ver si ese pájaro A ver si esa mascota Sí que puede matar a Slenderman Eso podría ser O sea, podría ser bueno O sea, imaginaos Que el Que el pterodáctilo ¿Vale? El pájaro este volador Sí puede matar a Slenderman Y el dinosaurio no Sería muy raro, tío Pero bueno Chicos En el próximo En el próximo seguramente Cambiaré obviamente de mascota Le pondré la dificultad difícil E intentaré matar al resto de jefes que faltan Y a ver lo que ocurre Pero yo creo que sí O sea Estos bichos pueden con los jefes Perfectamente Son mascotas muy fuertes Y sí Confirmamos Aunque Slenderman es misterioso, tío ¿Por qué no puede contra Slenderman? Pero bueno Igual se ha bugueado, eh En el próximo animal Lo averiguaremos Si me pongo a este bichito De aquí Y resulta que Que este sí que lo mata Entonces es que se bugueó simplemente Así que nada, chicos Vamos a dejar el vídeo Cada día se me ocurren más tonterías Aunque esta tontería no ha sido idea mía La vi en una fotografía Así que No es cosa mía, eh, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao